¡Suscríbete al canal! ¡Sobres separados, almas mellizas! Cuerpos dibujados, el acero contiza Un ojo vigila en la pirámide de Giza Rey de los hombres, nacido entre los pobres Un dios llorando entre un buey y una mula y un pesebre Llora por lo que somos, esclavos y demonios Polígrafo y un folio, que a Daniel si está monio Para todos los recién llegados en patera No dejéis que España os pueda levantar el puño Panteras, que nos hagan olvidar vuestro alma de rey Vuestra tierra, las raíces y el napa Todos quieren ser algo importante en la urbe Salir en la Forbes, las putas de torbe Niños en quinto, padres bebiendo tinto Llegan a casa y se desquitan a golpe de cinto Abajo esperan sus colegas en un cabriolet Quinkis porraos de oro yendo radio, leo Polvo a polvo, cenizas son cenizas Corazones separados, almas mellizas Cuerpos dibujados, en la acera contiza Un ojo vigila en la pirámide de Giza Abre la puerta Vilma, los federales quieren encerrarme en Quilmas Toda la noche, vistiando birongas Volviendo a casa en ese espedalión y yonca Intentando salir del hondo de un pozo Ahí fuera con el alma ardiendo en llamas a lo bonzo En el parque, quemando chinas sobre un filtro Buscando el futuro en las babas de mi litro En un banco con homes, que le jodan al cru La moda abre mis pulmones, mix vaporub En la calle recibiendo info como un fax Con el corazón hinchado, esperando a los TEDx Nací en los 80, el año del corcel Jóvenes en paro, sin estudios, esperando cárcel Querían ser como el príncipe de Zamunda Y hoy van de copis en un cadeta haciendo de cunda Polvo al polvo, cenizas son cenizas Corazones separados, almas neguizas Cuerpos dibujados, en la acera contiza Un ojo vigila en la pirámide de Giza Besa a esa piba, que va de Madonna De día curra, friando patatas en el McDonald's Así es donde vivo, busca vidas y lumis Haciendo lo suyo en la red de San Luis La ciudad nos posee como Satanás Maleteros de Audis, combates y katanas Zapatillas de marca, cadenas de oro Con la nariz pegada a la tapa del inodoro Chicos con el cerebro, como un queso gruyere Que no creen en el mañana y olvidan el ayer Adolescentes locos, corren detrás del drama Si en casa tienen a mama, limpiando y haciendo camas Yo no cuento mi vida, escupo como Foufo En el barrio está el más tonto, agarra un bolso con la moto Más oro que un forno, setas y botox Y ese momento, que no llega como el detox Polvo al polvo, cenizas son cenizas Corazones separados, almas neguizas Cuerpos dibujados, en la acera contiza Un ojo vigila, en la pirámide de Giza Polvo al polvo, cenizas son cenizas Corazones separados, almas neguizas Cuerpos dibujados, en la acera contiza Un ojo vigila, en la pirámide de Giza